Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. En la página 53 ya vimos una clasificación que se hacía de la memoria a largo plazo por parte de Squire. La memoria a largo plazo dentro de los modelos estructurales de memoria era... Estoy en la página 108. 108 en el texto nuevo. La memoria a largo plazo es aquel almacén de información donde se contiene toda la información que tenemos sobre el conocimiento que vamos acumulando a lo largo de nuestra historia, el conocimiento que tenemos acerca del lenguaje y el conocimiento que tenemos acerca de nuestras vivencias personales. ¿Vale? Y ese conocimiento más o menos es estable dependiendo de múltiples circunstancias, ¿verdad? Bueno, pues hay unos autores, Craig y Lohar, que en 1972 rechazan los planteamientos del modelo estructural de la memoria y aunque reconocen que sí, que hay una memoria a corto plazo, una memoria inmediata, que es aquella memoria de que en un momento determinado estás conservando algo y que te sirve, pues para poder responder una cuestión, considera de que la memoria a largo plazo depende del grado de profundidad del procesamiento que el sujeto hace de la información. Es decir, cuanto más significativo es, cuanto más importante es para el sujeto de la información y, por tanto, cuanto más semánticamente procesa la información, mayor es la tasa de memoria que esa información tiene, mayor es la durabilidad que esa información va a tener en la memoria a largo plazo y mayor va a ser el recuerdo que esa información se vaya a tener. ¿De acuerdo? Craig y Lohar llevaron a cabo muchísimas experimentaciones. Una de ellas aparece aquí, en la página 109, en la cual a los sujetos le presentaban palabras en las cuales los sujetos tenían que sentarse en las características físicas de esa palabra. Está escrita con mayúscula, está escrita con minúscula, solamente en características físicas. En otros, otro nivel de la variable independiente tenían que sentarse en los sonidos, ¿vale? Rima tomate con juguete, y los sujetos tenían que decir si o no rimaba tomate con juguete, ¿vale? Y otro nivel de la variable independiente, de mayor profundidad de procesamiento, era cuando a los sujetos se les pedía el significado de una determinada frase, en este caso no una palabra, ¿no? Aquí ponen un ejemplo que difícilmente nadie de los que estamos aquí conocemos a Juana y a María, y si estaban en la calle, porque nos deberían de haber contado una historia antes. Entonces, generalmente las frases eran frases de confirmación de verdad. El tomate es un pez. Y los sujetos tenían que decir si el tomate es un pez o el tomate no es un pez, ¿vale? Los resultados pusieron de manifiesto de que cuanto más profunda es el procesamiento de la información, mayor tiempo se tarda, por tanto el tiempo de reacción es mayor, pero también el grado de recuerdo de esa información es muchísimo mayor, cuanto más semánticamente es esa información. Aquí, en el recuadro 2.6, en la página 111, nos pone otro ejemplo en el cual los sujetos han tenido que, a los sujetos los han dividido en adultos jóvenes o adultos mayores, y es un diseño factorial dos por dos, y la otra variable había sujetos que codificaban léxicamente, contando el número de sílabas que contiene una palabra, o bien semánticamente. Es decir, que agrado o desagrado tiene para mí esa palabra, por tanto tengo que analizar esa palabra para ver si realmente es significativa para mí o no lo es. Y si os fijáis en la página 112, veis que los resultados de la proporción correcta recordada, pues es casi el doble cuando la codificación era semántica que no cuando la codificación era léxica. Ahora, Tulbín considera que la teoría de los niveles de procesamiento solamente se centra en lo que es la recuperación de la información. Y él considera que dentro de la memoria a largo plazo es necesario tomar en consideración el modo como se... Perdón, la teoría de los niveles de procesamiento solamente se centra en la recuperación de la información y él considera que es importante, Tulbín considera que es importante centrarse también en cómo se codifica la información. Y Tulbín propone una teoría que es la teoría de la especificidad de la codificación. Eso veremos en temas posteriores la importancia que, por ejemplo, Paibio da a que cualquier conocimiento, que seamos capaces de codificarlo visualmente, de un modo visual, no solamente por verlo, sino que seamos capaces de establecer una secuencia semánticamente, es decir, cuantas más codificaciones hagamos a una información, más fácil va a ser el poder recuperar esa información de nuestra memoria. El último apartado de este tema es relaciones de la memoria con otros procesos. Yo no me voy a centrar mucho en ello porque es algo que influencia de la atención en el control de la memoria. Se han realizado muchísimos experimentos en los cuales se ha puesto de manifiesto de que se memoriza mejor aquello al cual hemos prestado atención que no aquello a lo que no hemos prestado atención. Por lo tanto, la atención es esencial para la memorización. Pone el ejemplo de niños que padecen un trastorno de atención con la hiperactividad, que tienen dificultades de aprendizaje escolar, que tienen dificultades de comportamiento dentro de su hogar, porque tienen dificultades a la hora de focalizar su atención, está dispersa su atención, está dispersa en la medida en que afecta al control ejecutivo dependiente de la rama de atención anterior, que es la que se encarga de algo tan esencial en el ser humano como es la propositividad. ¿Qué quiero hacer? Y alguien que está disperso respecto a qué quiere hacer y que no concentra la atención sino que está dispersa, pues difícilmente puede asimilar con términos. Relación de memoria con emociones. Yo creo que mayorcitos somos todos los que estamos aquí y hemos tenido constancia de cómo aquello que nos ha impactado emocionalmente es más fácil que lo conservemos en nuestra memoria que no aquello que no ha supuesto ninguna emoción para nosotros. Por lo tanto, leeros los resultados de las investigaciones que aparecen sobre la relación que hay entre la emoción y la memoria. Y finalmente habla aquí de la relación de la motivación y de la memoria. Podemos ser los más hábiles aprendiendo, podemos tener la mayor memoria del mundo, podemos tener las mayores competencias del mundo. Si realmente no estamos motivados para aprender algo, difícilmente aquello lo vamos a memorizar. Por tanto, la motivación es una condición básica para la adquisición de cualquier conocimiento. ¿Vale? Bueno, pues vamos entonces a abordar el tema 3, que es un tema que se ha establecido nuevo en este texto nuevo de la asignatura, por lo tanto, no está en el texto antiguo, que hace referencia a la memoria de trabajo. Los modelos estructurales y espaciales de la memoria, fundamentalmente los modelos de Pound y Norman, los modelos de Atkinson y Schiffre, que inicialmente fueron aceptados y que esos modelos proponían la existencia de tres tipos de memoria. ¿Os acordáis? Memorias sensoriales, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Y que cada uno de ellos tenía, pues, una serie de características y cualidades distintas, capacidades distintas, modos en los cuales la información decae, se olvida, distinta, etc. Bueno, esos modelos que inicialmente fueron bien aceptados dentro de la comunidad científica, pues empezaron a dar problemas. ¿Vale? Porque esa diferenciación en cuanto a características de la memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, pues no aparecía. Si se decía que la memoria a corto plazo codificaba fonológicamente y la memoria a largo plazo codificaba de un modo semántico, experimentos demostraron que la memoria a corto plazo también podía codificar de un modo semántico. Por lo tanto, no era una característica que diferenciara. Acordaos, en el tema anterior, que mientras que se proponía que el olvido en la memoria a largo plazo se debía a la interferencia, mientras que el olvido en la memoria a corto plazo no se debía al decaimiento de la huella, es decir, que desaparece la información por no ser utilizada, experimentos de Keppel y Underwood, lo vimos en el tema pasado, pusieron de manifiesto de que en la memoria a corto plazo también se ve afectada por la interferencia proactiva, el hecho de que la información previamente aprendida perturba información que se aprende con posterioridad. Para los modelos estructurales lo que posibilita que la información se almacene en la memoria a largo plazo es la repetición que se lleva a cabo en la memoria a corto plazo. De modo que todo depende de lo que se haya procesado previamente en la memoria a corto plazo. Pues resulta que la experimentación puso de manifiesto que hay personas que tienen dificultades en su memoria a corto plazo pero no tienen dificultades en su memoria a largo plazo. Entonces, ¿cómo demonios es eso? Si toda la información de la memoria a largo plazo ha sido previamente procesada por la memoria a corto plazo, aquello parece que no no guarda. De igual forma que para los modelos estructurales el repaso, la repetición era el proceso mediante el cual se transfería la información desde la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Bueno, pues Craig y Lohar en 1972 demostraron que la simple repetición no produce una mejor memorización. Es decir, que tú puedes repetir como un loro lo que te parezca. Si esa repetición que estás haciendo de un material no tiene sentido, no tiene significado para ti, por más que repitas algo no vas a producir una mejor memoria. Esto llevó, todas estas críticas llevaron a que algunos autores trataran de establecer algunas alternativas a esos modelos estructurales. Y en 1974 Valdez y Hitch pues empiezan argumentando de que si la capacidad de la memoria a corto plazo ¿os acordáis? ¿Qué capacidad tenía la memoria a corto plazo dentro de los modelos estructurales? ¿Perdón? ¿Perdón? Eso es duración, capacidad. Eso es. Entre 5 y 9 ítems propuesta por George Miller en 1956. Valdez y Hitch dicen, si eso es cierto, si hacemos que un sujeto tenga ocupada toda su memoria a corto plazo, ¿vale? de modo que hacemos que memorice de 5 a 9 ítems y le sometemos a una tarea que también afecte a la memoria a corto plazo, la ejecución de esa tarea va a ser un espacio. Y el resultado es que no es así. Y en la vida ordinaria sucede que no es así. Y por eso propusieron un modelo multicomponente de la memoria que denominaron memoria de trabajo. Modelo multicomponente de la memoria de trabajo en el cual incluyeron a la memoria a corto plazo. ¿Por qué esta memoria de trabajo? Además de contener durante un breve espacio de tiempo información, lleva a cabo actividades de codificación y procesamiento de la información de mayor envergadura que la memoria más compleja que la memoria a corto plazo. A corto plazo. Valdez-Hitch considera que la memoria a corto plazo es un elemento más de ese modelo multicomponente de memoria de trabajo y considera que la memoria de trabajo es mucho más compleja que la memoria de corto plazo. La investigación de la neurociencia cognitiva apuesta por la memoria de trabajo como que define como una red de memoria que se activa temporalmente y cuya finalidad es alcanzar un objetivo o resolver una tarea. La memoria de trabajo tiene una función ejecutiva, tiene una función prospectiva, algo tengo que hacer y por tanto tengo que manejar información para poder realizar eso. Esa función ejecutiva de la memoria de trabajo está regida por la corteza prefrontal y la corteza prefrontal es la que rige la propositividad, el hecho de establecer propósitos para poder alcanzar una determinada meta, un determinado objetivo, resolver un problema, etc. El buen funcionamiento de la memoria de trabajo facilita el aprendizaje escolar, es fundamental para la realización de tareas cotidianas, fundamentalmente lo que se denomina memoria prospectiva. Hay un tema nuevo en este texto que va a hablar de memoria prospectiva, pero para avanzar la definición es la memoria de los proyectos que tenemos que hacer. Es decir, si yo mañana tengo que ir, he quedado con mi pareja que tengo que ir a recoger de la lavandería alguna cosa tengo que acordarme que a tal hora tengo que acordarme de tener el ticket presente porque tengo que ir a Memorias prospectivas y no me vale a se siente me he olvidado a se siente no. Si mañana había que recoger cosas en la lavandería, mañana yo me planifico el día de modo de buscar un hueco donde vaya a recoger las cosas que había que recoger de la lavandería. No, nunca será tonta. No, la memoria prospectiva no solamente hace referencia, la memoria de trabajo es una memoria que es una memoria inmediata, no es una memoria a largo plazo, sino es la memorización de información para la realización de una acción. La memoria prospectiva no solamente toma esa información, sino que acude a la memoria a largo plazo y recuerda y donde demonios estaba la lavandería. Caray, la lavandería estaba en la plaza del olivar. Las veces que yo he ido a la plaza del olivar, ¿qué ruta he seguido en el coche para ahí? Es decir, cojo información que tengo almacenada en la memoria a largo plazo. Por tanto, no podemos identificar la memoria prospectiva como una memoria a corto plazo, sino que es una memoria que nos sirve para llevar a cabo proyectos, para cumplir propósitos que teníamos establecidos y hace uso de memoria inmediata, de memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. ¿De acuerdo? Bueno, otro aspecto de la memoria de trabajo es que disminuye con la edad, ¿vale? Es decir, que a medida que vamos avanzando en edad, pues va disminuyendo la capacidad. Después veremos por qué o alguna de las hipótesis, ¿no? De por qué. Vamos a volver a la hipótesis de partida de Bradley Hitch. Ellos dijeron, caray, si la capacidad de memoria de una persona que Miller estableció que eran siete, ¿vale? Si hacemos que un sujeto tenga que estar reteniendo siete ítems y reproducirlo, por lo cual tiene que tener aprendido esos siete ítems, y después le planteamos otra tarea, como por ejemplo, que dé opinión sobre unos dibujos o comprender un texto, no será posible que el sujeto lleve a cabo esa segunda tarea, porque su capacidad de memorización a corto plazo está totalmente colapsada, ¿vale? Para tratar de probar si eso era cierto, lo que hicieron fue eso. Tenéis en la página 131. someter a unos sujetos a que trataran de memorizar de uno a ocho ítems que tenían que reproducir, ¿vale? Y a la vez los sujetos se le daban unas frases y los sujetos tenían que decir si eran verdaderas o falsas. Esas frases. ¿De acuerdo? Mirad, por favor, la gráfica que aparece en la página 131. ¿El número de dígitos que los sujetos contenían en la memoria afectó a la realización de la prueba? ¿Qué os parece? ¿Afectó? ¿El número de dígitos que los sujetos tenían que memorizar afectó a la ejecución de la prueba? Por tanto, el número de ítems que los sujetos tenían que memorizar no afectó a la ejecución de la prueba. ¿Vale? Porque los errores fueron lo mismo cuando los sujetos memorizaban dos ítems que cuando memorizaban ocho. Sin embargo, ¿a qué afectó? A la rapidez de respuesta. Es decir, el hecho de tener almacenado una serie de ítems sí afectó a la rapidez de la respuesta que los sujetos daban. Bueno, pues esto le llevó a proponer su modelo de memoria de trabajo como una memoria mucho más compleja que la memoria a corto plazo que había propuesto el modelo estructural y considerando que era un tipo de memoria responsable de mantener durante un corto espacio de tiempo información necesaria para llevar a cabo una tarea que estuviéramos llevando a término. Esa memoria de trabajo está formada página 132 está formada por un ejecutivo central ese ejecutivo central es de capacidad limitada ¿vale? es una memoria a corto término de capacidad limitada que controla la atención es quien dirige a la atención qué información es relevante o no es relevante atender ¿vale? y que coordina el procesamiento de la información mediante la conexión con dos sistemas de almacenamiento y procesamiento de la información el bucle fonológico y la agenda viso espacial ¿qué funciones tiene el ejecutivo central? ¿permite poder cambiar de tarea? esto ahora no es lo pertinente voy a llevar a cabo otra tarea permite actualizar la información en función de lo relevante que es esa información para la tarea que estemos llevando a cabo esto no interesa o esto sin interés ¿eh? es decir controla qué información es pertinente a la hora de estar llevando a cabo la tarea que se esté realizando y es capaz de inhibir respuestas automáticas respuestas habituales nuestras cuando esas respuestas no son adecuadas en la tarea que estamos llevando a cabo fijaos la importancia de ese control ejecutivo estas funciones de control y supervisión de la información están moduladas por la corteza prefrontal no olvidéis que la memoria de trabajo está regida neurológicamente por la corteza prefrontal del lóbulo frontal bucle fonológico el otro elemento de su modelo de memoria de trabajo es el encargado el bucle fonológico es el encargado del procesamiento de la información tanto a nivel articulatorio es decir de voz como a nivel fonológico de oído de sonido la experimentación ha puesto de manifiesto que el bucle fonológico es se ha mostrado más eficaz que la memoria a corto plazo de los modelos estructurales para explicar la adquisición del vocabulario el aprendizaje de la lectura y la comprensión del lenguaje y la memoria de trabajo aparece disminuida en niños y niñas que tienen dificultades de aprendizaje por tanto parece una memoria esencial en el aprendizaje y finalmente dentro de este modelo está la agenda visoespacial que es la encargada de almacenar y procesar información visual y espacial aquí en la página 136 y 138 tenéis un experimento llevado a cabo entre otras por la autora del texto en el cual se mide la memoria de trabajo tanto a nivel visual como a nivel áptico lo leéis y lo veis ¿vale? en el año 2000 Badley ya solito sin Hitch propuso una modificación de su modelo de memoria de trabajo para tratar de explicar cómo la memoria de trabajo se relacionaba con la memoria a largo plazo y lo que hizo fue primero añadir a la memoria de trabajo un nuevo almacén que es el almacén o buffer o buffer episodico página 135 así tenemos seguimos teniendo un ejecutivo central que es quien controla la atención quien coordina toda la información que viene tanto de la agenda visoespacial como ahora del almacén episodico como del bucle fonológico y toda esa información dependiendo del significado siempre será información semántica será traspasado a la memoria a largo plazo siempre semántica ¿de acuerdo? aunque aquí ponga semántica visual lenguaje y memoria episodica todo es información que tenga significado para nosotros nosotros almacenamos en nuestra memoria las vivencias que nos han parecido interesantes de conservar en nuestra memoria vivencias en las cuales no le hemos dado ninguna relevancia no son almacenadas en nuestra memoria a largo plazo ¿de acuerdo? en la página 140 aparece una serie de tareas mediante las cuales se mide la memoria de trabajo una de las tareas es la doble tarea y eso toma de ejemplo lo que hemos visto antes hacemos que los sujetos memoricen unos dígitos y a la vez le estamos diciendo ahora te voy a presentar figuras y dime de qué color son las figuras que te estoy presentando doble tarea ¿de acuerdo? tareas n back back devolver en esas en esas tareas al sujeto se le presenta una serie de estímulos cada un segundo o dos segundos y el sujeto tiene un botoncito de modo que tiene que pulsarlo cuando el estímulo que le están presentando es el mismo que anteriormente se le había presentado y ese es 1 n black n back o n back 1 si la tarea es decir quiero que pulse el botón cuando aparezca el estímulo que no se te ha presentado antes sino anteriormente que ha sido presentado dos estímulos anteriormente pues el sujeto pulsará cuando el estímulo no sea el presentado anteriormente sino el que le ha antecedido y eso será n back 2 y puede haber n back 3 cuando la tarea del sujeto es que pulse el botón cuando aparezca el estímulo que apareció tres veces antes del estímulo que ahora se está presentando ¿vale? como podéis entender se inicia haciendo que los sujetos pulsen cuando coincida con el estímulo anterior es decir con objeto de que vaya escribiendo cierta soltura a la hora de manejar el procedimiento y cada vez se va haciendo más compleja la tarea este tipo de tarea se puede utilizar también simultáneamente con registros neurológicos y se ha puesto de manifiesto dentro de esos registros neurológicos la gran intervención que tiene la corteza prefrontal cuando un sujeto está llevando a cabo tareas de este tipo y parece ser que hay una correlación positiva entre ejecución en este tipo de tareas y un alto índice de cociente intelectual en pruebas de inteligencia es decir que parece que una mejor ejecución en este tipo de tareas correlaciona positivamente con un alto índice de inteligencia general tareas de coordinación y transformación ahí al sujeto se le presenta unos estímulos y el sujeto lo tiene que transformar o lo tiene que coordinar de alguna forma imaginaos palabras sueltas y los sujetos con cuatro palabras tienen que componer una frase ¿de acuerdo? o aquí aparece el ejemplo de dígitos se le presentan al sujeto unos dígitos y el sujeto tiene que repetir los dígitos pero en orden inverso 3127 pues el sujeto tiene que decir 7213 en orden inverso ¿de acuerdo? tareas visoespaciales como la tarea de cubos de Corsi si miráis la página 143 son una serie de cubos los cuales están numerados de cara al experimentador ¿vale? y el experimentador lo que hace es tocar con un dedito cubos imaginaos ¿por qué no te acercas a alguna de ellas que tienen texto? yo para que lo veas imaginaos que el experimentador coge y toca 1 y 7 ¿vale? y la tarea de la persona es seguir la secuencia de cubos que ha tocado el experimentador se empieza por los más fácil dos cubos y así se va incrementando el número de cubos ¿vale? y lo que hace el experimentador es anotar los cubos que ha marcado y después comparar si la secuencia es correcta o no en función de la secuencia que él había establecido ¿de acuerdo? tareas de puzles ¿quién no ha realizado puzles en su vida? ¿verdad? los puzles pueden ir desde lo más simple como pueden ser dos, cuatro piezas hasta bueno pues todas las piezas doce o dieciséis piezas este tipo de prueba es muy sensible para medir la memoria visoespacial ¿vale? y hay estudios experimentales que ponen de manifiesto la diferencia que hay en la ejecución de puzles entre adultos jóvenes y adultos mayores y entre adultos mayores y adultos muy mayores ¿vale? es decir que hay diferencia entre adultos con una media de 30 años y adultos con una media de 60 años y diferencia entre adultos con una media de 60 años y adultos con una media de 70 o 80 ¿de acuerdo? Neuropsicología de la memoria de trabajo hemos repetido varias veces que la memoria de trabajo neurológicamente está controlada por el lóbulo frontal por la corteza prefrontal pero también parece intervenir el lóbulo parental y el lóbulo temporal en todo caso dependiendo de la información que se esté manejando la memoria de trabajo es fundamental para llevar a cabo muchas de las actividades diarias que estamos realizando es decir el hecho de yo estar ahora hablando tengo que acordarme de lo que acabo de decir para que la secuencia de mi locución tenga una cierta coherencia porque si no me acuerdo de lo que acabo de decir difícilmente puede haber una hilación en cuanto a mis palabras por tanto la memoria de trabajo se ocupa de mantener durante un breve espacio de tiempo información que es importante para ejecutar una determinada actividad o para resolver un determinado problema si miráis en la página 148 la memoria de trabajo crece desde los 5 años hasta los 20 y 30 años y cuando se llega a los 30 años empieza a decrecer y su decrecimiento es mucho mayor a partir de los 50 ¿vale? ¿por qué decrece la memoria de trabajo? y para eso muchos autores han propuesto algunas hipótesis hay quien dice de que ese decrecimiento viene porque los jóvenes tenéis una mayor capacidad de procesamiento de la información que los que somos más mayores pues esa velocidad de procesamiento de la información la vamos perdiendo otra hipótesis pues pone de manifiesto el hecho de que los mayores tenemos menos capacidad para inhibir información que es irrelevante a la hora de ejecutar una determinada tarea y los jóvenes son más rápidos a la hora de prescindir de informaciones que no son relevantes para llevar a cabo una tarea los jóvenes son más hábiles a la hora de ser flexibles imaginaos a alguien mayor como yo que esté ejecutando una tarea y no le sale la tarea y persiste en ella por mis narices que esto sale y así siete horas persistiendo en la tarea un joven tiene una mayor flexibilidad para decir ahora estoy bloqueado esto lo dejo llevo a cabo otra tarea y por tanto puedo ser más eficaz haciendo otra tarea y otro autor propone como hipótesis de que los jóvenes tienen mayor flexibilidad a la hora de aprovechar la información respecto a y utilizarla respecto a las tareas que están llevando a cabo es capaz de poder establecer relaciones entre la información que hay a su alrededor y la tarea que se está llevando a cabo dado que la memoria de trabajo también es imprescindible para el desarrollo del lenguaje la comprensión y el razonamiento se ha encontrado que presenta baja o déficit en memoria de trabajo en niños y niñas que tienen dificultades de aprendizaje en personas autísticas en personas biléxicas y en niños o niñas que tienen trastorno de déficit de atención con hiperactividad es decir que parece que la memoria de trabajo es un elemento esencial en alguna de esos déficit que aparecen en algunas personas pues dado que la memoria de trabajo se pierde con el transcurrir de la edad cabe pensar que habría la posibilidad de entrenar a las personas mayores con objeto de que mejoraran su capacidad de en tareas relacionadas en las cuales interviene la memoria de trabajo y aquí habla de las investigaciones de un autor que es Morela y colaboradores en los cuales presentaron a dos grupos de personas mayores un grupo que fue entrenado y otro grupo que actuó como grupo de control no entrenado y entonces le pasaron un test que es el CWMS que son las siglas de test de amplitud de categorización de memoria ¿vale? y comprobaron bueno que diferencia había entre las personas mayores que habían sido entrenadas con ese test a las personas que no al grupo de personas mayores que no habían sido entrenadas si miráis si miráis en la página 150 ellos trataron de comprobar que diferencia había entre el grupo de control y el grupo entrenado lo estáis viendo todos en esa tarea que fueron entrenados pero también le hicieron pruebas en otras tareas que no habían sido entrenadas tareas de matrices de puntos dígitos directos dar unos dígitos y que el sujeto lo reproduzca dígitos inverso dar unos dígitos y que el sujeto lo reproduzca pero en un sentido inverso tarea de Cattel Cattel tiene un test es el 16 pf en el cual tiene 15 ítems que hacen referencia a la capacidad de razonamiento de una persona y entonces puede servir para medir la capacidad y la velocidad de razonamiento bueno la tarea de Cattel el efecto Struck ¿os acordáis del efecto Struck? los que hayáis hecho atención como que no tú faltaste ese día ¿no? ¿pero la tienes que hacer o la tienes convalidada? no, no no pero tienes previsto hacerla ¿alguien aparte de ti que asentías ¿os acordáis de lo que era el efecto Struck? ¿no? ¿tú te acuerdas? en la tarea de la tarea de la tarea el elemento práctico era poder leer azul escrito en otro color eso es muy bien como interfería una memoria totalmente automática ¿eh? que es nombrar una figura de un color cuando el texto era estaba decía una palabra de un color totalmente distinto ¿vale? bueno y también comparaciones de patrones presentar figuras y decir si esta figura es igual o no qué diferencias hay entre una figura y otra ¿veis que hay diferencia entre un grupo y otro ¿verdad? en cada una de las tareas ¿cierto? bueno aquí la autora del texto nos incluye un experimento en el cual ella ha participado en el cual se entrena a un grupo en tareas de memoria visoespacial memoria de trabajo visoespacial ¿vale? y entonces tienen un grupo que es el grupo experimental al cual se le dan quince sesiones de una hora de entrenamiento ¿vale? mediante videojuegos donde aparecen estas pruebas y un grupo de control donde no se le da entrenamiento sino que llevan a cabo la actividad normal que en el centro de personas mayores estaban llevando a cabo si os fijáis en la página ciento cincuenta y cuatro no sé decidme qué veis existen diferencias entre el grupo control y el grupo experimental qué buena observación qué buena observación esa aquí los experimentadores antes de colocar esas gráficas deberían de haberse asegurado que ambos grupos eran igual de hábiles a la hora de llevar a cabo la prueba de Corsi ¿quiénes habéis hecho fundamentos de investigación? ¿y os acordáis de algo que se hace en estos casos? ¿un procedimiento de bloques ¿os suena? pasar primero una prueba acerca de la capacidad y en función de ello hacer que los dos grupos sean similares y está muy bien la observación que hace inicialmente el grupo experimental era más hábil con lo cual es posible que el grupo más hábil y con el entrenamiento se haya vuelto más hábil aún con lo que así a principio habría que poner un poco en cuarentena esa investigación porque probablemente al no haber equivalencia inicial de los grupos pues estemos hablando de que los resultados no puedan ser lo suficientemente significativos como para ser generalizados a la población bueno estudios al margen de esta consideración que me parece fantástico que te hayas dado cuenta de eso porque llama la atención caray pero si es que resulta que el grupo experimental ya era más hábil fijaros que hay tres momentos en que se toma la ejecución de los sujetos el modelo pre el modelo post y el modelo seguimiento ¿vale? o sea antes del entrenamiento después del entrenamiento y después de haber pasado no sé cuántos meses aquí lo diría después del entrenamiento tres meses a los tres meses de haber sido entrenado ¿vale? estudios como estos bueno pues han puesto de manifiesto que el cerebro humano es plástico y que hay posibilidad de mejorar nuestras capacidades en cualquiera de las áreas todos somos capaces de ser susceptibles de mejorar nuestra capacidad de atención nuestra capacidad de memoria nuestra capacidad de aprendizaje nuestra capacidad para jugar al fútbol tenemos plasticidad suficiente como para ejercer posibilitar mejoras en la ejecución de las tareas que tenemos que llevar a cabo la polémica que en la actualidad está este tipo de investigaciones es cuando a las personas se les somete a un tipo de entrenamiento ese entrenamiento afecta a ese tipo de tareas o tareas semejantes ese tipo de entrenamiento afecta a tareas diferentes a las cuales se le ha entrenado ese tipo de tareas afecta de un modo global a incrementar la capacidad global de razonamiento de las personas de razonamiento o de inteligencia de las personas ¿se seguís? bueno aquí nos dice en la página 155 que un meta análisis meta análisis cuando se toman muchos estudios y se compara los resultados de todos esos estudios pues un meta análisis del año 2016 en el cual se compararon 87 estudios pusieron de manifiesto que las investigaciones que se han llevado a cabo han puesto de manifiesto que los entrenamientos en tareas facilitan la mejora en tareas parecidas a las tareas que se han entrenado pero no mejoran tareas diferentes a las que se han entrenado y tampoco hay evidencia de que globalmente las personas mejoren su capacidad de razonamiento eso significa que cuando se lleven a cabo entrenamiento con personas mayores no deberían de entrenarse en una sola prueba en una sola actividad es decir si se está entrenando no solamente que sea una prueba verbal sino que también haya pruebas visoespaciales que haya pruebas psicomotores es decir que haya pruebas que aborden otras capacidades y por tanto el rendimiento la mejora de sus capacidades de esa persona va a ser mucho mayor que si solamente se entrena en una sola capacidad ¿de acuerdo? venga lo dejamos aquí y el próximo día pues ya nos metemos con el siguiente tema referido a la memoria episodica ¿habéis ya empezado a leer un poco en la práctica de la asignatura? un poquito bueno sabéis todos que tenemos previsto el día 13 de noviembre dedicar la hora que tenemos a aclarar las dudas que tengáis acerca del trabajo práctico ¿vale? de modo que todas las dudas que os venga por favor anotarlas de modo que ese día podamos resolver cualquier posible duda que tengáis acerca de cómo hacer el trabajo y cómo elaborar también el informe sobre ese trabajo que tenéis que hacer ¿de acuerdo? pues venga hasta el lunes próximo y gracias por estar por aquí